¡A la mala, señores! ¡A la mala! ¡Dame birria! ¡No sé qué estás! ¡No me amen, por ser bravo! ¡No me amen, por ser bravo! ¡Cuidámelo! ¡Cuidámelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hito! ¡Hola, Armando! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¡Bien bueno! Ya sé, pero aparte... ¿Cómo estás? Bien bueno. A ver, pero aparte de muy bueno y muy sexy. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices en la vida? ¡La reya, hoy me siento con vos! ¡Cállate, le vamos a cantar! ¡Castín, café! ¡Vamos, todos a pistear! ¡Castín, café! ¡Vamos, todos a pistear! ¡Con Menona y el señor Mocio! ¡Aíste! ¡Castín, café! ¡Castín, café! ¡Café! ¡Café! ¡Vamos, todos a pistear! ¡Castín, café! ¡Castín, café! ¡Café! ¡Vamos, señor caballo! ¡Vamos, a pistear! ¡Castín, café! ¡Con Menona y el señor Mocio! ¡Vamos, a pistear! ¡Vamos, a pistear! Estarán en Navarra. ¡Ey! ¡Para una tocada! ¡Viena! ¡Presión churro! ¡Y cobrarán una de flores! ¡Y cobrarán! ¡Cuáles son pesos, precios general! ¡Y los otros! ¡No vamos a ganar! ¡Abrao! 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 ¡Abrao con las palmas! ¡Aplausos! ¡Yeah! ¡Vamos! La idea es poner promoción Todas las lunes a 12 pesos Pisas, cervezas, palmas, castigo y empanadas ¡Que saben ricos! ¡Vamos! 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 ¡aaaaaa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perrale, perrale! y por tu cuello salte de los muertos y por tu pelo ¡Grita el cabrones! ¡Ado Casting! ¡Te caíste! ¡De hecho fue la última que había del Casting! ¡Fue la última, la mía! ¡A huevo! A cada instante te tengo en mi pensamiento ¡A cada instante me traigo en mi pensamiento! ¡Tudo al marco de la iglesia! ¡Fue la última, la mía! 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 ¡Beto, unas palabras de despedida para el Casting, güey! ¡Al rato regreso, güey! ¿Qué piensas de este cambio, güey? ¡Chingón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchas pinches y camarita, cabrón! ¿Qué, güey? Tengo estos consumos tuyos, güey, dime qué pedo Y luego que me digas, ¡Estoy despedido! Esto del viernes fue 4 megavictorias y 2 cabrones El viernes ¡Muchas!